Ah, ¿estás listo? Ahí, ahí, ahí. Dale, los paquetsos, ¿ya tú? ¿Tú? Ok, súbese. Hey, sube de la trailer. Diego, sube de la trailer. ¡Ah! Aquí **** Esto lo quere, aquí, arriba, vale. Paulo P Chance Día de momento Día de jubil FIL ¿Quién va? Pájale más Vamos de todo Dale ¡Cómo se trata! ¿Cuánto aquí se puede? Cual de grande suena la barra! No, no está cerca de otra pasada Cúrecate el apuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto barroa de diésel? ¿700? ¿700? Lo duro un chingo, vino retirado de diésel